Oigan, pues bueno, en mis redes sociales estuve preguntando qué estado de la república se imaginan que es el que tiene más regionalismos, pues más palabras muy propias de la región. Y voy a compartirte qué es lo que respondieron y sobre todo si acertaron en el estado que tiene más regionalismos. Vamos para allá. Muy bien, pues ahora sí ha llegado el momento de compartir con ustedes estos estados. Gracias primero que nada a todos los que se tomaron su tiempo para responderme y empezamos por Oliver que dijo Jalisco, Víctor dijo Chiapas, Paola dijo Yucatán, mi estimado Iván Canela dijo Nuevo León y Chihuahua, Fabián dijo Jalisco también, Giovanna dijo Monterrey, pues Monterrey no es estado, pero entendemos que es este Nuevo León. Entendemos que es Nuevo León. Y por acá también dijeron el estado de México. Ese ya nada más era Carrillo, ¿va? Bueno, pues ahí les va. De acuerdo con el mexiconario, la verdad es que no puedo tener pues una mejor fuente para poder decirle si estaban en lo correcto o no o cuál de estos estados por lo menos es el que más regionalismos tiene, pero en el mexiconario podemos hablar de regionalismos registrados. Son regionalismos que están registrados en este libro. Se los recomiendo si les interesa o si les gusta este tema del lenguaje, de las palabras, de México y pues porque está chido también de repente hablar de este tema. Pues bueno, es el mexiconario, un libro de Algarabía, de Editorial Grijalvo. Y bueno, ahí les va ahora sí. Vamos con, perdón, ya le pegué aquí al equipo. Vamos con Jalisco, que lo dijo Oliver, lo dijo también Fabián. Jalisco tiene 70 palabras registradas. 70 palabras, muy buen, muy buen número. Felicidades jaliscienses. Felicidades a todos ustedes, bien, buen trabajo, buen trabajo. Después tenemos a Víctor que dijo Chiapas. Chiapas tiene 53 palabras registradas, bien. No tantas como Jalisco, Víctor. No tantas como Jalisco. De ahí nos vamos con la respuesta de Paola que dijo Yucatán. Y Yucatán, señores, tiene 112 palabras registradas. 112 palabras. No, pues, regionalismos de Yucatán. Nos vamos ahora con quien Iván, Iván Canela y Guío que dijeron Nuevo León. Bueno, ahí hay 62 regionalismos. 62. Me siento como en las graduaciones, ¿no? Cuando los nombraban y pasaban y el aplauso y la ovación y todo. Haciendo logros y méritos. El premio es para... Bueno, ya. Tenemos también a Chihuahua. Chihuahua. ¿Quién dijo Chihuahua? Chihuahua lo dijo... Ah, Iván. También lo dijo Iván Canela. Bueno, pues, Chihuahua tiene 50 regionalismos. Sería el más bajo dentro de las nominaciones que hicieron. De ahí seguiría Chiapas con 53. Jalisco con 70. No, perdón. Nuevo León con 62. Jalisco con 70. Y finalmente Yucatán. Yucatán es el ganador, señores. De más regionalismos. Yucatán. Y, pues, bueno. Entonces, de Yucatán les voy a traer algunas palabras de este campeón. De más regionalismos. Del estado con más regionalismos. Por lo menos entre los que nominaron. Y creo que sí. Le di una buena ojeada al mexiconario a ver cuál tenía más páginas. Y creo que sí es Yucatán. Sí es Yucatán. Así que no iban muy errados la gente que contestó y participó. Bien por ustedes. Buena cultura general. Buena cultura general. Bueno, vámonos con una de las palabras de Yucatán. Tenemos anular. 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 Es chupar algo con la boca cerrada. No, no me censures. Espérate, Nico. A ver. Anular. Anular. Qué miedo. Chupar algo con la boca cerrada. ¿Qué estás anulando? Pues, una paleta. O sea, es con la boca cerrada. Ah, ok. Órale. Agüech. Agüech. O sea. Expresión usada cuando algo debe hacerse a la fuerza. Como a huevo, ¿no? Pero agüech. Agüech que la voy a hacer. Y si creen que Agüech está media rara, fíjense, ahí les va otra. Yo creo que en este tema el buen Alexis tiene bastante conocimiento. Saludos, Alexis. Vaxcawick. Vaxcawick. Es un saludo entre cuates. Vaxcawick. Vamos al parro que dice. Vaxcawick. No sé si lo estoy pronunciando correctamente. Así se lee tal cual. Vaxcawick. Vaxcawick. No sé. Qué raro. Qué raro. Otra palabra es bequex. Bequex. Para decirle a alguien que es flaco. Que es muy delgado. Estás bien bequex. Como bien enclenque, ¿no? Desnutridón. Flacón. Debilón. Vixba. Vixba. ¿Cuánto cuesta? Ese sí parece otro idioma completamente. Vixba. Vixba el kilo de manzanas. O sea, ¿cuánto cuesta el kilo de manzanas? Órale. Órale. Voxito. Negrito. Voxito. Está Voxito. Ok. Botaxix. 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 Este es para decirle a alguien que, pues, está petacón, petacona. Tiene un... ¿Cómo se dice? Un trasero abundante. Un gran trasero. Subo taxix. Ocupa dos asientos, señora. Páguelos. No sé así. Ay, Dios mío. No puede ser con este mexicanario. Pues, ahí está. Espero que les haya gustado. Estas fueron algunas palabras yucatán. Por supuesto, me faltan otras 100, prácticamente. Pero se las estaré compartiendo en algún momento en este podcast. Que es el mexicanario. Más bien, el diccionario mañanero. Palabras de México. Regionalismos registrados en el mexicanario de Algarabía. Que tengas un excelente día. Si te gustó este episodio, compártelo. Ya lo sabes. Y si también tienes algún comentario que hacer. Si tienes alguna palabra o un regionalismo que has detectado en tu región. O no es precisamente tu región. Quizá te mudaste de ciudad y te encontraste con un montón de regionalismos. Te voy a invitar a que los escribas. Y me los mandes a través de cualquiera de las vías. Me encuentras como Checo959. Pórtate muy bien. Que tengas un excelente fin de semana. Bye, bye. Checo.